La Vicerrectoría de Gestión Universitaria y la Subdirección de Gestión de Proyectos SIUP socializan a la comunidad universitaria la nueva plataforma de investigación para maestros y estudiantes. Este software alojado en la dirección primesiu.pedagogica.edu.co contribuirá a la gestión de la investigación institucional así como va a mejorar los estándares de información en investigación. Está compuesta por cinco módulos. El primero de ellos, Administración y Procesos de Soporte. Este módulo manejará la gestión de usuarios y sus roles específicos. La gestión y respuesta de solicitudes, mensajes entre usuarios del sistema, auditoría de la plataforma y reportes de la información de investigación de la UPM. El segundo de ellos, el módulo de Herramientas de Socialización de la Investigación. Cuenta con espacios para noticias, eventos y foros de los temas relevantes de la investigación institucional. Además de la consulta de información de investigadores, grupos y proyectos de investigación de la universidad. El tercero de ellos, el módulo de grupos de investigación e investigadores. Este módulo gestionará la información de los grupos e investigadores institucionales. El cuarto, el módulo de gestión de convocatorias. Este módulo permitirá gestionar convocatorias de proyectos internos, externos y de monitorías en línea, mejorando el procedimiento de estas actividades. Y el último de ellos, el módulo de gestión de proyectos, contribuirá al desarrollo y gestión de la información de los proyectos de investigación internos y confinanciados de la investigación institucional. Gracias. 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 Gracias.